¿Qué dicen los tíos? Este en el vídeo va a ser un vlog en el que voy a ver, va a haber dos cositas nuevas aquí en el canal una es que me la tienen que llevar aquí en mi casa me la tienen que traer y otra cosa es que la tengo que ir a comprar así que si queréis venirse conmigo yo creo que me vaya a matar porque voy a ir a las 6 de la tarde con todo el calor a ir a comprarlo que tengo que ir a los arcos Warner Reveal porque es un nuevo contenido en el canal y es un juego ¿vale? es un juego quiero intentar sacar más provecho en mi canal quiero intentar sacar más contenido y os va a gustar espero que os guste la otra cosa pues tiene que venir el camino aunque no es un juego pero tiene que ver con mejorar en el canal la verdad y no es gráficamente pero es cómodamente ya más o menos sabéis más o menos tema ¿no? bueno sin más dilación vamos a ir ¿no? que me queda una tarde muy larga y muy calurosa en Sevilla y nada si queréis ir conmigo ¡vámonos! no sabéis ni la calor que hace ahora mismo porque me estoy muriendo y ahora tengo que coger el autobús y una puta pasada y ¡ah! ¡Hostia mierda! ¡Que se llama el autobús! aquí la gente muy marronera llevándose los martillos de socorro ¡Vámonos! 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 pues al final una lástima no está en los arcos sin que bueno cuando una huertecita voy a recon games y ya de paso que supuestamente es una tienda de cosas de juego también de frikis y de todos y supuestamente a mi hermana ha caído que está muy guapo sin que ha echado un vistazo y ya después vamos a nervión a ver qué pasa y si estoy disco que porque me está dando sol toda la caravana a pinto la cancha ser y santa que me dijeron me doga chiste aquí y el yo creo que en este edificio es el rincón gamer y friki que tenemos dentro la verdad que tengo pensado comprar cosas para la habitación y una otra 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 cosa una tazilla de café para tomármelo por la mañana también del goku por ejemplo estaría bien como habéis visto los muñecos y todo ahora vamos rumbo a a ver vio nos vamos aquí lo traigo que después de una orilla o no porque tengo que esperar a que lo traigan porque no había ninguno más sin que vamos a abrirlo a mobrillo dentro de la gente para volverlo chavales tengo ya el blanco 3 así que he estado cansado de esperar la verdad que era una reventadera me han dado me pateado todas las tiendas de verdad hasta la velocidad y una puta pasada la verdad que yo lo tenía de cuando tenía equipo y la verdad que siempre jugado con un amigo y no sé nada la cosa de comprarlo para tener no contenido y subirlo en mi canal sin que lo que partidilla partidilla la verdad que iba a ser primero la primera vez de banco porque así tiempo que los huevos y bueno vamos vamos a darle un voto a confianza a ver cómo se nos da ya tengo que esperar puto tú que me quedan 14 minutos sin que nos vemos un rato dos mil años más tarde no puedo más Oye esta, oye esta